Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. Hola, buenas. Bienvenidos al directo. Vale, vale, parece que ya estáis entrando. Podéis comentar en el directo, podéis decir cosas, no sé. Hoy continuamos con el modo carrera de Dortmund, que hacía ya un par de semanitas que no hacíamos nada, ya lo comenté en el directo del viernes el otro día, que es que he tenido un problema y no podía hacer directos, no podía aguantar una hora aquí. Sí que podía aguantar a lo mejor los 20, 30 minutillos un vídeo, pero no estaba para aguantar una hora aquí sentado en directo. Y ya parece que la cosa va mejor. Y sí, evidentemente sí puedo aguantar, otro día hice un directo y hoy vamos a hacer otro. Hoy vuelve el modo carrera de Dortmund y bueno, pues vamos a acabar la segunda temporada. Vamos a acabar esta segunda temporada en la que estamos en la Europa League, de nuevo. Nos enfrentaremos al Salke en semifinales y tenemos también cuatro partidos, cinco. Cinco partidos para acabar la liga y ganarla otra vez. Estamos en disposición de volver a ganar la liga, de hecho lo tenemos prácticamente hecho. La liga la tenemos prácticamente hecha. Nos quedan cinco partidos y tenemos doce puntos de ventaja con el Borussia Mönchengladbach. Ganando al Mainz prácticamente somos campeones. Ganando al Mainz prácticamente somos campeones. La clave va a estar hoy sobre todo en ese partido contra el Salke. Bueno, en el doble partido contra el Salke. Si eliminamos al Salke, pues estaremos en en la final y si estamos en la final la jugaremos. Hola, hola cracks. Saludos para ti, Luis. Luis. 0-2, 0-9 y 0-2. Pues saludos, Luis. Saludos, Luis. Vamos a... Venga, vamos a darle a este primer partido. Es contra el Mainz y es lo que digo. Ganando esto prácticamente... Nada más vas a terminar la temporada. No, pues estaremos hasta las 7 en directo. Estaremos hasta las 7 en directo. Lo que dé tiempo. Supongo que acabaremos la temporada. Y puede ser que empecemos a ver algún fichaje o algo para la siguiente. Estaremos a una orilla en directo. Lo que hagamos en esa hora. Vamos contra el Mainz. Los titulares están un poco... Están un poco quemados. Hay Europa League después. Hay una semana libre. Hay una semana libre. Vamos con los titulares, ¿vale? Aunque... Aunque estén así cansados. Vamos a ir con el equipo titular. Y es lo que decía. Es clave ganar al Mainz para ganar la liga. Prácticamente lo tenemos hecho. Es muy difícil que la perdamos. Y ahí está Jovic. Ahí está Jovic que marca y que nos quiere dar la liga. También Royce. Pues ahí está. Emocha de Gladbach que empieza ganando. Creo que si gana... Todavía nos faltaría un punto en cuatro partidos para ser campeones. Vaya. Un punto en cuatro partidos es una tontería. A ver, ¿qué hago de Jovic? Hat-trick de Royce. Quinto de Jiménez. Y 5-0. Ya ves. Saludo para Nico Batty. ¿Qué tal? Bienvenido al directo. Ahí lo veis. Ahí lo veis, ahí lo veis. 12 puntos de ventaja. Y quedan 12 puntos en juego. Es decir, ganando un partido, somos campeones. De hecho, empatando un partido, somos campeones. Estamos ahora mismo a tres... A cuatro partidos del doblete. Otra vez. Ya hicimos este doblete en la primera temporada. Y queremos repetir. ¿Ha rechazado alguien ahí la cesión? Mira, me da igual. Rechaza. Me da igual. A ver, oferta por Meyer. Robert Meyer. Vale, Robert Meyer que es portero. Y que parece que lo hemos subido del filial. Lo vamos a ceder al Swansea, vale. Sí. Ok. Cedemos a este jugador. Y nos enfrentamos ahora al Leipzig. Creo que este del Leipzig ya sí es antes del Salke. Si es antes del Salke ya... Los titulares... A ver. Uf, es que la combinación es buena. La combinación es sábado-jueves. Hay tiempo de sobra para que descanse el equipo. Evidentemente, después enfrentamos al Salke. Sí que jugarán los suplentes. Pero aquí pueden jugar los titulares dos partidos seguidos. Vamos. Sin ningún tipo de dudas. Vamos a por ello. Vamos a por ello, tío. Con un empate somos campeones. Así que tampoco lo voy a celebrar por todo lo alto. La Europa League sí lo celebraremos. Si es que nos metemos en la final. Pero tampoco vamos a celebrar aquí por todo lo alto una liga que estaba prácticamente ganada. Giroud ha marcado de penalti. Dele Alli empata. Dele Alli empata. Cross marque al 1-2. Ahora mismo Leipzig tiene que meter dos para que no ganemos. El Mochengladbach está perdiendo. Y vamos a ser campeones de la Bundesliga por segunda temporada consecutiva. Esto es histórico, ¿vale? Esto que estamos haciendo es histórico, tío. Hemos ganado dos Bundesligas seguidas con el Dortmund, tío. Sí que es verdad que también ha ayudado que el Bayern esté muy mal. Porque el Bayern está muy mal. No está entre los cuatro primeros, creo. O está cuarto. Pero, oye, no hay que quitarnos méritos, tío. Hemos ganado dos Bundesligas seguidas. Hay que reconocer el mérito que eso tiene, ¿no? Dos Bundesligas seguidas con el Dortmund. ¿Sabes? Si me dices que lo has hecho con el Bayern, mira, pues es lo normal. Pero lo hemos hecho con el Dortmund. Y para mí es... Hombre, tiene su mérito, ¿no? Tiene su mérito. Hemos hecho un buen trabajo. Y en Europa, pues en Europa no hemos hecho un buen trabajo. Porque realmente hemos caído dos veces seguidas en fase de grupos de Champions. Pero la pasada temporada ganamos la Europa League. Después de caer en Champions. Y esta temporada, pues bueno, tenemos la posibilidad todavía de... De ganar esa Europa League. A ver si repetimos doblete. Hemos llenado el filial. Curioso. Bastante curioso. Vale, voy a subir... Voy a subir a los jugadores que tenga 5,5 media. ¿Vas a hacer otra temporada? Sí, vamos a hacer otra temporada porque la verdad es que es un modo carrera que me está molando muchísimo. Lo que está claro es que no vamos a empezar un modo carrera nuevo, ¿vale? El modo carrera Twitch va a ser un modo carrera que no va a tener un fin, digamos. Voy a poder cambiar de equipo, pero no va a tener un fin. ¿Vale? No va a ser como el modo carrera de la Juve, por ejemplo, que puede que acabe con la tercera temporada. Aquí no. Si en la tercera temporada queremos cambiar de equipo, cambiamos equipo, pero... Siempre siguiendo a modo carrera, ¿vale? Para seguir y no estar empezando todo el tiempo en la temporada 2018-2019. Vale, estoy mirando aquí. Tenemos espacio. Tenemos muchísimo espacio. Tenemos muchísimo espacio. Así que voy a subir... Voy a subir a los jugadores del filial que tengan 60 de media o más. Vamos a subirlos. Porque tenemos muchísimo espacio en plantilla. Vale, solo hay dos. Tampoco es que sean muchos. Dos y este. Pero ese chaval tiene 15 años. No puedo subirlo. Vale. Más o menos, vale. Más o menos. Tenemos 80 millones. De presupuesto vamos bien, ¿eh? De presupuesto vamos bien. Y la verdad es que nos hemos armado una plantilla muy potente. Nos hemos hecho una plantilla muy potente. Una plantilla... Que puede ganar este... Este doblete. De hecho, ya ha ganado un título, que es la Bundesliga. Y ahora vamos a por el segundo. ¿Qué es esta Europa League? Nos enfrentamos al Salke. Hay un... Duelo alemán. En estas semifinales. Y, hombre, somos bastante superiores al Salke. Yo creo que deberíamos pasar la eliminatoria y meternos en la final. Jovic el primero. Pero... Jovic el primero. En bolo es ex del Salke. Podría marcar. Ley del ex. Podría aparecer la ley del ex. A nuestro favor. Marca Uth el empate. Royce hace el segundo. Y 1-2. ¿Qué nos vamos a quedar? Royce es el... Es el líder, tío. Es el líder total del equipo. Lo de Royce es espectacular. Increíble. En fin. Ganamos. Ganamos. Muy buena victoria. Muy buena victoria. 1-2. Fuera de casa. Metemos un pie prácticamente ya en la final. Metemos un pie prácticamente en la final. Me gusta eso. Me gusta bastante. La final la jugaremos. No sé. Si llegamos a la final la jugaremos. Bueno. Vemos a los candidatos a jugadores del mes de abril. Está Kroos entre los candidatos. En la vida real no lo estaría. Ni de coña. Que no sé. Ha tenido una temporada muy mala Kroos. Muy, muy mala, tío. Muy flojo Kroos. En fin. Ya hablaremos otro día del Madrid. Y veremos qué ocurre con el Madrid. Pero ahora vamos con el Bayern Leverkusen. Que es un partido ya este sin demasiada importancia. Juegan los suplentes. Porque ya realmente hemos ganado la liga. Y los titulares... Prefiero que estén descansados para la eliminatoria contra Salke. Ha marcado Rekic. Empata Brahim. Expulsan a Mendy en el Bayern Leverkusen. Creo que con la expulsión de Mendy tendríamos que haber ganado. Tendríamos que haber marcado un segundo gol. Pero bueno. Al final son los suplentes. No han dado para más. Vamos ahora al partido decisivo. La Fiorentina y el Valencia han empatado. En el partido de ida. Habrá que ver quién gana en ese partido de vuelta. Porque será nuestro rival en la final. Si es que nos metemos. ¿Te gustó el partido de ayer de Madrid? A mí me pareció malo. La verdad es que no pude ver el partido. Estaba intentando verlo y no... No pude ver el partido. Pero por lo que he leído, el equipo... La primera parte fue un desastre. Después en la segunda parte mejoró un poco. Es que estos partidos ya que quedan... Son duros, eh. Ya estos partidos que quedan... Con el equipo sin jugarse nada... Son duros. Son duros, tío. Tengo ganas de que llegue el verano. Tengo ganas de que acabe la temporada. Y de que... No sé, que el... De ver los cambios que Zidane quiere hacer en la plantilla. Me apetece mucho. Yo he visto el primero. Empata a Huth. Joder, tío. Dejadme celebrar el gol. Cuidado, porque un gol del Salke nos manda la prórroga. Marca Dembélé el 2-1. Vale, ahora el Salke necesita 2. Pero si marca esos 2, me elimina. Pero a ver, estamos hablando de 2 goles. Jovic hace el 3-1. Y nos vamos a la final. Nos vamos a la final... Que de momento no sabemos contra quién es. Porque han empatado a 1 en la ida. Y han empatado a 1 en la vuelta. Ahí ha habido prórroga. Y nosotros de momento no conocemos ese resultado. Vamos a ver... ¿Quién nos acompañará en la final de la Europa League? Y es la Fiorentina. La Fiorentina. El partido ha acabado 2-2 en la prórroga. Y nos vamos a la final. Borussia Dortmund-Fiorentina. Pues parece que vamos a repetir. Vamos a repetir doblete. Vamos a repetir doblete, tío. Pues bien. Hombre, la próxima temporada me molaría repetir doblete. Pero en vez de con la Europa League, con la Champions. Es más complicado. Bastante más complicado, pero... Oye, pues ahí queda. Ahí queda, ¿vale? Ahí queda el objetivo. Vale. Seguimos sacando jugadores de calidad. Quizá debería de subir más jugadores al primer equipo. Quizá debería subir más jugadores. Voy a subir algunos. Voy a subir a los que más media tenga. A ver, aunque no tengan 60. 58. 57. 56. 54 de momento lo vamos a dejar. 59. 58 lo voy a subir también. Y estos jugadores, pues bueno, pueden ser interesantes, tío. Pueden ser interesantes. Vale. Y ahora vamos a fichar aquí para el equipo filial. Es que... Se nota cuando tiene esos jugadores de calidad, tío. Es que mirad la cantidad de jugadores buenos que te trae. Te trae muchos jugadores de calidad. Mira, vamos a dejar este 85 y este 82 aquí. Que bien podrían estar, ¿eh? Bien podrían meterlos en el equipo, pero... Tenemos otro informe todavía por ver. Es que es increíble. Cuando trae buenos jugadores se nota, ¿eh? Se nota mucho. ¿Veis? 91 de potencial. 93. Aquí otro con 89. Este de 89 bien podría subir, ¿eh? Bien podría subir. ¿Ninguno con 60, tío? ¿De los que he traído ahora? No, ninguno. Pues he visto aquí a Tomás Castañeda. 56. Vamos a subirlo. Y vamos a fichar a este último para el equipo filial. Vale, vamos a continuar. La valoración de manager tan baja que tengo. No me preguntéis por qué está así, la verdad. Que sí, que caímos en primera ronda de Copa. Que caímos en fase de grupos de Champions. Pero, hostias, que hemos ganado la Liga y estamos en la filial de la Europa League. Podría subir un poco, ¿no? Digo yo. Vamos contra el Colonia, ¿vale? Quedan tres partidos, creo, para acabar la Liga, ¿no? Creo que quedaban cinco. Y hemos tenido ya tres. No, creo que quedan dos, ¿eh? Creo que queda este y uno más. Pero vamos, con la Liga ganada tampoco es que sea muy importante. Haber quedado Brahim en el minuto tres. Y nos vamos a llevar el partido. Pensaba que Brahim había fallado en pelante y había marcado el Colonia. Por suerte no, ha sido Weigel. Maripan en el 86. Marca un gol ya sin ninguna relevancia en el resultado. Pues ahí estamos, tío. Al final el Bayern, mira, se ha animado, ¿eh? Al final el Bayern se ha animado. Va a acabar segundo, parece. Queda una jornada. Y está catorce. Está catorce puntos el Bayern de Múnich, ¿eh? Casi nada. Sergio Gómez algún día subirá a ochenta, ¿eh? Todos confiamos en que algún día llegará a ochenta de media. Mientras llegue ese día, pues tendrá setenta y nueve. Vamos a continuar. Tenemos el último partido de la Liga, que es contra el Hertha. Y después de eso tenemos la final de la Europa League contra la Fiorentina. Y después de eso ya, nos iremos a la nueva temporada. El tema de fichar jugadores gratis creo que ya lo teníamos solucionado. Creo que ya teníamos tres jugadores ya... Sí. Tenemos a De Gea por un lado, tenemos a Fekir por otro y tenemos a Eden Hazard. Son los tres jugadores que van a venir gratis al equipo y que van a mejorar bastante lo que es nuestro equipo actualmente. Y eso que el equipo ahora mismo está bastante fuerte, ¿eh? Pero estos tres que vienen ahora... Hombre, De Gea mejora muchísimo. Fekir. Fekir quizá no mejora tanto, pero es un jugador bueno. Y Hazard arriba pues también puede ayudar bastante. Vamos al último partido de la Liga contra el Hertha. Solo pido que no seleccione ningún jugador para la final. Es lo único que pido. No sé si el juego me dará ese... Ese gusto. De no lesionarme a ningún jugador. Merkajovic. Jovic como 9 ha estado bastante, bastante bien, ¿eh? Reus que marca un gol. Reus que marca otro gol. Reus ha hecho una temporada, tío. Reus va a acabar pichichi, si no me equivoco. Y en la Europa League también estará ahí entre los máximos goleadores, ¿eh? Seguro. 4-1 con un gol de Jovic ahí en el 89. Perfecto. Perfecto, tío. Una temporada bastante bien, ¿eh? Bastante buena. Bastante, bastante buena. Vamos a la final de la Europa League, tío. Es el último partido de la temporada. Y vamos a ganarlo, evidentemente, ¿no? Vamos a ganarlo. Espero que no aparezca Ea para joder. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No sé qué tenemos. Mira, aquí los goleadores. Aparece que Ea, es que ha jugado 14 partidos. Claro, es que nuestros jugadores no pueden jugar tantos partidos. De hecho, tenemos ahí a Reus con 8, que es el máximo de partidos que podemos jugar hasta el momento. Podemos jugar un máximo de 9. Contando la final. El Valencia ha jugado 14 porque ha jugado a la fase de grupos. Nosotros no. Y aún así, Reus, habiendo jugado solo a las eliminatorias, tiene 6 goles, ¿eh? Está ahí entre los máximos goleadores. Veremos si marca alguno más en la final. Pero de la liga sí que ha sido pichichi, ¿eh? Seguro. De la liga, seguro. Mira, incluso Reus se mantiene entre los máximos goleadores de la Champions solo habiendo jugado a la fase de grupos, tío. Reus es que... Es todo en este equipo, ¿eh? Reus lo es todo, tío. La Supercopa, ahí está el gol de Reus. Aquí tenemos, en el torneo de pretemporada, también Reus ahí arriba. Esto que es la Supercopa de Alemania, creo que es esto, de Leali. Esto es la Copa. La Copa, evidentemente, no, porque caímos en primera ronda. Pero aquí veis en la liga 22 partidos y 21 goles de Marco Reus. Y todos prácticamente... No, no, todos prácticamente no. Todos simulados. Menos las finales. Todos son simulados. Es decir, que la liga ha sido entera simulada. Y Reus ha marcado 21 goles en 22 partidos. Espectacular. También muy bien Jovic, ¿eh? Que con 14 goles ha acabado terceros. Solo por detrás de Steffen y del propio Reus. Bastante bien, tío, el equipo arriba. Brahimi también 8 goles en 14 partidos. Brahimi al final también se ha animado, ¿eh? También ha estado bastante bien. Bueno, pues nada, vamos al último partido. Oferta de cesión por Wolf. Pero este tío está en venta, ¿no? Ah, no, no, espérate, que este es otro Wolf. Este es otro Wolf. De los que he subido, vamos a mirar el potencial, ya que estamos. Bueno, voy a llegar a la final. Vamos a mirar el potencial de estos jugadores. Y ponemos cedible o transferible, pues según si tienen potencial interesante o no. Pero en principio los que he subido deberían tener un buen potencial. Todos. Deberían. Aquí la selección yo creo que estaba correcta, ¿no? Yo creo que en la selección no hay nada que tocar. Creo que en la convocatoria de la selección... Estoy mirando así los jugadores por media y tal. Yo creo que estábamos bien, ¿eh? Sí, en principio está bien. Jugador lesionado, Manuel Neuer. Vale, pues hay que llevarse a otro portero. Hay que llevarse a otro portero que puede ser Bauman o Leno. Por edad, creo que Leno es más joven. Sí. Pues nos llevamos a Leno. Nos llevamos a Leno y Hork se quedará de segundo portero. Hork que... Que lo tenemos ahí, creo que nosotros todavía, ¿no? Creo que todavía lo tenemos nosotros en plantilla. Sí. Vale, vamos a parar aquí. Tenemos un par de mensajes. Wolf cedido. Y rueda de prensa, tío. Rueda de prensa ya es mítico, ¿eh? Es mítico, pero... Podrían quitarlo, de verdad. Porque es que no aporta nada. Es un mensaje que no aporta nada. La rueda de prensa en sí no aporta nada. Becker, 68. Evidentemente no va a ser segundo portero, pero bueno. Ahí está. No va a ser segundo ni tercer portero de la próxima temporada. Pero bueno, ahí está subiendo, tío. El chaval ahí está currándoselo. Tenemos aquí al campeón de la Copa, que ha sido el Friburgo. ¿Quién me echó a mí de la Copa? No me acuerdo. No me acuerdo, pero para que haya ganado la Copa el Friburgo, ha tenido que tener una suerte brutal, ¿no? ¿Quién me echó a mí de la Copa? Ronda 2, ¿puede ser? Nos echó el Hunter Hatching. Hunter Hatching, que fue eliminado por el Eintrans 4-1. Claro, es que si a mí me toca en casa contra ese equipo, me meto 6. El Eintrans, que fue eliminado por el Friburgo. No hay noticias de las semifinales. Ahora tampoco hay noticias de los cuartos. Está un poco bogeado esto. Friburgo que ha eliminado al Ingolstadt y el Friburgo que ha perdido en la final contra el Friburgo. Friburgo que ha ganado al Sampaoli, que ha llegado a semifinales. Sampaoli, que creo que es la segunda. 1-2 al Colonia, el Friburgo. 0-2 al Hertha. Oye, el Friburgo se lo ha currado, ¿eh? Oye, oye, el Friburgo hay que decir que se lo ha currado. 2-3 al Bayern. 0-2 al Hertha. 1-2 al Colonia. Tres eliminatorias fuera. Después sí que es cierto que en la semifinal le toca en un equipo de segunda. Y lo toca en casa. Pero eliminado a tres equipos buenos jugando fuera. Nada malo el rendimiento del Friburgo. Aceptamos la oferta por Ángel y nos vamos a la final. No se irán a mirar lo de los jugadores. Los jugadores que he subido. ¿Alguno tiene 60 de media? Vale, hasta aquí. Hasta aquí son los que estaban. Y a partir de aquí son los nuevos. Este tiene 60 de media. Y dice que llevan el club desde 2020. Así que este jugador no me interesa. Después tenemos a Graf. Tiene potencial para destacar. Potencial máximo, ¿eh? Potencial máximo este portero. Ojo. Y a partir de aquí, pues no sabemos qué potencial tienen. Así que de momento... De momento yo los cedería. Los pondría cedibles. Porque como no sé... No sé si van a ser buenos o malos. Imaginaos que son buenos. Si son malos, pues ya los venderemos. Pero si son buenos y los vendemos ahora, pues los estamos perdiendo. Así que cedibles todos y... Ya veremos cuando lleguen a 60 de media. Nada más. Fiorentina. Fiorentina, vamos. Vamos a jugar. Vamos a jugar y a ganar. Hostia, cómo mola el fondo, ¿no? El fondo mola bastante, tío. Arsenal Stadium. Jugamos en el... En el estadio del Arsenal. Imagino, ¿no? Pensaba que se llamaba Emirates. ¿Le han cambiado el nombre? ¿Cuándo le han cambiado el nombre al Emirates? Ni idea. La verdad es que he tirado ahí sin apuntar y sin nada porque estaba terminando de colocar la botella. Pero no nos vamos a liar aquí porque no estoy concentrado en tirar con Jovic, la verdad. Calentamiento. Aquí vemos a Royce, Kroos, este de aquí de medios en Belé y ese de ahí es Dele Alli. Y aquí los jugadores de la Fiorentina no reconozco a ninguno, la verdad. No reconozco a los jugadores de la Fiorentina. No veo ninguno así súper conocido. Pues vamos, vamos a por esta final. Manolo Lama y Paco González, supongo que estaréis escuchando los comentarios, yo no escucho nada, no tengo el volumen puesto. Ahí vemos el trofeo del Europa League. Ahí vemos a Luka Jovic. Cinco goles en los tres últimos partidos. Ojo, eh, viene en racha. Y la Fiorentina que tiene es Ijeanacho, que ha marcado tres en los últimos tres partidos. Ahí vemos a Jovic, que viene en racha, vemos a Dembélé. Aquí está Ijeanacho. Quiero ver a nuestro gran capitán, al líder total de este equipo. Bueno, si no me lo enseñáis, paso. Aquí está, joder. Marco Reus, va a ser clave, va a ser clave seguro en este partido. Vamos al lío. Bueno, vamos al lío a ver, a ver que no se para la Fiorentina. De momento parece que una presión un poco alta, eh. De momento parece que una presión un poco alta de la Fiorentina. Está jugando Lobren. Lobren en defensa, Fernando, Benassi. Ijeanacho como... Hostias, que he pasado ahí. Se ha ido Jiménez. Ijeanacho como único hombre en punta. Manolo, pero en realidad no es raro, porque ahora mismo muchos equipos sufrirán esa táctica. ¡Buf! Fufufufufu. Ese pase de Jovic podría haber sido gol. Podría haber sido gol. Porque Roy, se me enganaba, no creo que hubiese fallado. Qué bien Romagnoli, tío. Muy bien Romagnoli, tío. Un defensa italiano contra un equipo italiano. Claro que sí. Qué bien se ha ido Fabinho, Jovic, pase para Deleu, igual. Empezamos bien, la verdad. Empezamos bien. Clave Fabinho, eh. Clave Fabinho nos ha jugado. Que ha conseguido esquivar la entrada. Y a partir de ahí ya, pues ha quedado dos para uno. Y han hecho... Han estado bien, han estado bien Jovic y Deleali. Deleali que marca el primer gol de la final. Empezamos ganando. Gol de Deleali. Asistencia de Luka Jovic. Empezamos bien. Empezamos bien, porque además... Ahora en la Fiorentina se tiene que lanzar un poco más al ataque, ¿sabes? Si es la Fiorentina que empieza ganando... Lo que hace es encerrarse. Eso pasa. Pero si empieza perdiendo ya... Es difícil que se encierne. Y eso nos va a ayudar a nosotros a tener más espacios y a crear más ocasiones. Y por tanto a marcar más goles. Buf. Si llega el Colón ese pase de cross... Se llega a colar ese pase de cross. Mira lo que bien lo he visto. Otra vez se lo hacemos. Otra vez se lo hacemos, tío. Volvemos a ganar la espalda de la defensa de la Fiorentina. Y ahora el pase de la muerte lo pone Dembélé para Marcos Rois. Ahí está el capitán, tío. Rois, capitán. Y jugador clave de este equipo. Que marca el segundo. Pues muy bien. Oye, muy bien. Parece que va a ser un partido cómodo, ¿eh? Creo que habría sido más difícil en Valencia, ¿eh? Sinceramente. Yo creo que sí, ¿eh? Tendremos saque de banda tras ese rechace. Puf. De leal y lo que ha hecho ahí. De leal y lo que ha hecho ahí de espuela, tío. Ojo la presión. Vale, la sacamos bien, la sacamos bien. La sacamos muy bien, de hecho. Dada rápido. Claro que sí, Kroos. Aquí no hay por qué pasar. Aquí no hay por qué pasar. Marco Rois, el tercero. Bien. Bien, oye, bien. Sí. No va a dar problema en la Fiorentina. De hecho, estamos goleando y... Y van a caer más, ¿eh? Van a caer más porque la Fiorentina... Tiene que ir al ataque. Tiene que ir al ataque, tío. Es una final. No se va a encerrar, por mucho que esté pereciendo ya de tres goles. Adiós. ¿Qué ha pasado a la Fon? ¿Qué ha pasado a la Fon? Preguntemos a la Fon qué ha pasado ahí. Porque el tiro de Dembélé... A ver, entiendo que iba fuerte, pero... Iba bastante fuerte desde bastante cerca, pero se la ha comido, ¿no? A ver, vamos a verlo desde aquí. Ha tocado, ha tocado y aún así el balón se ha ido a la escuadra, ¿eh? Se la ha comido. Se la ha comido a la Fon. Era un tiro muy fuerte desde muy cerca. Pero no sé. Tanto para comérsela así y... Joder, es un portero de primer nivel, se supone, ¿no? Bueno, aunque la Fon es más promesa que... Portero de primer nivel en este momento. Bueno, pues 4-0, ¿sabes? 4-0 y estamos en la primera parte todavía. 5. Partido muy fácil, tío. Rival muy fácil este, ¿eh? Rival muy fácil la Fiorentina, tío. A ver, realmente... Realmente para las eliminatorias prefiero rivales fáciles, ¿no? Pero para una final prefiero un rival un poco más complicado, tío. Prefiero un rival un poco más complicado porque es que la Fiorentina, mirad. 5-0, primera parte. Muy fácil. La Fiorentina es muy fácil, tío. Para la final, pues yo habría preferido un Arsenal, un Tottenham, un Nápoles, Valencia. Yo creo que también es más fuerte. Yo para la final habría preferido algo así. Pero es que la Fiorentina ya lo estáis viendo. Es un equipo flojo. Es un equipo flojo. Es un equipo flojo. Nosotros tenemos... Nos hemos aproximado un muy buen equipo. A partir del mercado de invierno. Y pasa lo que pasa. Pasa que le metemos 5 en la primera parte. Bueno. Es lo que hay, oye. Yo no voy a jugar peor para no meterle goles, ¿sabes? Se acaba de comer. Se acaba de comer aquí el regate. Y me ha acabado de hacer un penalti bastante curioso. Menasi. Ya lo que faltaba, penalti. Bueno, vamos con Royce y espero que no falle. Uy, panencazo. Panencazo para hacer el sexto. Y hat-trick de Royce, ¿eh? Decía que Royce iba a ser clave, pues... Hombre, tampoco hacía mucha falta que fuese clave. La verdad. Yo creo que con cualquier jugador ahí... Podríamos haber metido también los mismos goles. 6-0. 6-0 con 5 goles. Un penalti en la última jugada. No sé cuánto le pueden caer a Fiorentina. Yo sí creí un juego peor. Para que no sea un resultado tan humillante. Pero es que no sé. Yo creo que es mejor que veamos goles, ¿no? Que veamos acción. Está muy floja la Fiorentina. Está muy floja. Está muy floja. Está muy floja. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Fabinho. Dembélé. Estoy por ponerme a practicar regates o algo. Ojo, el centro ahí va para Dele Alli. Quería que fuese para Dele Alli, pero ha ido para... Para Royce. A ver, Fabinho es ahí. Para la fondo. Vale. Uy, Royce quería ir de chilena, ¿eh? Joder, tío. Es que si ni siquiera me cubren bien aquí en un córner, tío. ¿Pero qué hago yo contra esto? Yo creo que no me he confundido de dificultad, ¿no? No creo, porque además hay... Hay como gestos, hay como cosas que tú sabes que eso solo lo puede hacer en un... Que solo lo puede hacer en una dificultad. Cuando te tira la pared, cuando te hace esto de... De tirarte dos veces a la X, creo que es, para... Para que el jugador corra para tirarte a la pared. Eso son cosas, son gestos, son detalles que solo te hacen dificultades más altas, ¿sabes? Es que no te lo hacen en... En debutante, ni en principiante, ni nada. Fuera del juego de Dembélé. Vale, cambio a la Fiorentina, se va a Ige Anacho. Tampoco podemos culpar a Ige Anacho del partido, vaya. Sale Hernández, no sé si será el Chicharito, la verdad. Parece que sí, ¿eh? Parece que es Chicharito. Pues no creo que tenga ocasión de hacer nada. A ver, se la voy a colar. ¡Hostias! Me he pasado, me he pasado, pero muchísimo, vaya. Bueno. Pues aquí estamos. ¿Qué tal lo estáis pasando? He querido volver a pasar ahí ya, para terminar de vacilar en esa jugada y casi se mete en propia. Centro el primer palo. No, no he centrado bien. Tampoco es importante centrar bien a estas alturas. ¿Dembele es ahí? ¿No? Ojo, Jiménez. Uy, Jiménez, porque tienes el pie torcido, que si no es gol. Vamos a hacer cambios, aunque no sea necesario, pero bueno, damos oportunidades a otros jugadores. Voy a sacar a Weigel. Ahí un poco más adelantado. Vamos a sacar a Sancho. Y vamos a sacar a Embolo. Venga, vamos a hacer estos cambios. Me gustaría mirar una cosa. A ver. Hostia, no me jodas, tío. Ah, no, no, espérate, esto está bien. Bueno, esto no está bien. Vale, esto es que estuve tocando el otro día, tío, para una cosa. A ver, tenía un puesto el fallo en el pase. Vale, pues ya está. Fácil, sencillo. Arreglamos esto un poco. Pero vamos, que lo que tenía era dos puntos menos. Eso es algo que apenas se nota. No le he metido ocho goles porque tuviese dos puntos menos ahí en velocidad y tal. Lo de fallo en el pase y eso, pues sí que se puede notar un poco más. Evidentemente. Bueno, ya tarde, da igual. Tampoco iba a perder el partido por tener eso así, ¿sabes? Igualmente habéis visto que ahora porque me he puesto a hacer tonto. Si no, le podría haber metido otro gol fácil. Pues nada. Lo he estado pensando antes. Que igual era de lo que estaba tocando el otro día, pero no. A ver, estaba un poco tocado. Sí que es verdad, el fallo en el pase y en el tiro sí que estaba tocado. Pero vamos, tiro no ha tenido ocasión. Y pases, mirad, acaban de crear buena ocasión con esto de los pases. En fin. Pero en defensa, mirad, en defensa siguen teniendo los mismos problemas. ¿Por qué no me entra aquí Dele Alli? Dele Alli, tío. Se ha quedado dormido detrás. Uf, qué parada de la fondo, eh. Mirad las paradas que hace el portero. Yo lo de la habilidad del portero lo dejo en 40 porque es que... Si no, es que hay partidos que son un asco, tío. Hay partidos que son un asco y no me da la gana de jugar contra el handicap, ¿sabes? Por eso la habilidad del portero lo dejo en 40. Y aún así mirad las paradas que hace a veces, ¿sabes? Pero es que si no hay partidos que, tío, empiezo a tirar y... Y no. Y no me da la gana de perder algunos partidos, tío, porque el juego... Quieres joderme, ¿sabes? Con superparadas del portero. Bueno, pues se acabó el partido. Puedes pintar ya, tío. Podría haber pintado, la verdad. El tiempo estaba cumplido. El tiempo está ya más que cumplido. Pero si quiero seguir una más, pues nada, pues una más. Bueno, hay que reconocer que los dos tiros de la final tirón han llegado cuando he arreglado eso. Pero tampoco me han marcado y tampoco han sido tiros tan, tan claros. Con esto acaba la final de la Europa League. Ganamos la Europa League y ganamos el doblete. Conseguimos el doblete. Pues bien. Pues oye, pues estamos bastante bien, ¿no? Vamos a comenzar la siguiente temporada en principio. Sí. Vamos a ir a por la siguiente temporada. Tenemos ya los fichajes hechos de cara a la siguiente. Así que... Bueno, no hay mucho que ver, vaya. Ah, bueno, espérate que tenemos Eurocopa. Anda, mira, que tenemos Eurocopa. Vale, pues habrá que jugar la Eurocopa. Vale, 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 vale. Pues empezaremos la Eurocopa y... Bueno, pues... Si llegamos a la final de la Eurocopa, la ganaremos. Ángel ha rechazado la cesión. No es la primera que rechaza, ¿eh? Está un poco pesado este jugador. Actualización del ojeador. Informe del filial. A ver, vamos a echar un ojo al filial. A ver si hay alguno ya que haya subido 60. 61. 61, pero sigue siendo el mismo de antes. No, no hay ninguno más que haya subido. Manager del mes. Ángel que no se va. Y actualización del ojeador que vamos a ver ahora mismo. No es la mejor, ¿eh? No es la mejor ni mucho menos. De hecho, no voy a fichar a nadie. Voy a rechazar a los peores y el resto lo vamos a dejar ahí. Que lo siga ojeando. Entrenamiento. Sergio Gómez tiene 80 de media. Vamos a quitarlo. Vamos a poner a otro. Vamos a poner... Pues no sé. La verdad es que no sé. Vamos a poner, por ejemplo, a Watson. Jordan Watson. Jordan Watson supongo que será inglés. Para que se compenetre ahí con... Con Sancho. Puede estar bien. Meijer 70. Becker 69. Tenemos bastantes porteros, tío. Del filial siempre salen muchos porteros, tío. De calidad. No sé por qué. De todos, tío. Patrick Becker. Alvesictas. No lo voy a ceder a Alvesictas. A mí no me parece que este jugador vaya a jugar en Alvesictas. Más de lo que va a jugar aquí. Aquí no va a jugar. A no ser que bloquee de tercer portero, ¿no? Cosa que de momento no tiene pinta. Pero es que en Alvesictas que va a jugar, tío. Aquí tenemos a los jugadores que tenemos ya firmados para irse. Tenemos a Mathius. Que se va a ir al Sion. Tenemos a Weigel. Que se va a ir al Madrid. Tenemos a Horn. Que se va a ir al Southampton. Y después tenemos a estos tres que se van cedidos. Tenemos algunos traspasos cerrados. El de Weigel... Ya veremos cómo lo sustituimos. Llega Fekir al equipo. Así que por ahí tendremos que hacer algo. Y el de Horn lo sustituimos con De Gea. Oferta por Graf. Al Depor. He aceptado, pero no sé si va a jugar en el Depor, la verdad. Tampoco creo que Meier vaya a jugar en el Swansea. No sé, tío. Mira, voy a acceder a los jugadores y ya está. Si juegan bien y si no, pues... Pues no sé, tío. Pues tampoco me voy a enterar. Así que... Me da igual. Seguimos con los entrenos. Y supongo que llegaremos a la Eurocopa ahora. A ver, estamos en junio. Aquí no van a llegar mensajes. Así que voy a avanzar una semana directamente. Y llegamos hasta el siguiente entrenamiento. Pues sí, se llegan mensajes. Vale, los jugadores que van con la selección están ahí. Kimmich, Royce, Horn y Kroos. Los llevamos nosotros, así que tampoco... Tampoco hay que sorprenderse mucho. Y el resto de internacionales los veis ahí. Graf ha sido cedido. Y hay nuevas actualizaciones, tío. Esto tendría que haber acabado ya, eh. Esto tendría que haber acabado ya. No sé cuánto tiempo mandé a los ojeadores, pero... Los tengo que mandar tres meses, tío. Más de tres meses es una tontería. Porque se me acumulan. Se me acumulan los jugadores. A ver, ¿alguno con 60 de media? No. Pues voy a empezar a subir algunos. Aunque no tengan 60 de media, tío. Sé que me voy a llenar en el equipo con esto. Pero tampoco tengo pensado a fichar 15 jugadores. Así que, bueno. Vamos a ir subiéndolos y... Y vamos viendo. He subido a todos los que tienen más de 50. Más de 50. Y uno ahí con 50 justo. De momento a ese lo voy a dejar ahí. Vale, vamos a fichar a estos tres con potencial hasta 94. Y hay otro informe que vamos a ver ahora. 94, 94. 94. 92. Ya no hay sitio. Es que... Es una locura, tío. Es una locura. Vamos a hacerle sitio. Vamos a hacerle sitio. Uf, acabo de darle a prescindir de jugador del primer equipo. Vale, tenemos el... ¿Hemos llenado el primer equipo, en serio? Hemos llenado el primer equipo. No me jodas. Pero hemos llenado el primer equipo... 52. Dime que no tenemos 52. Porque si tenemos 52, con los que van a llegar gratis, se va a liar. Vale, no, no, no. El juego no me ha dejado de subir más. Tenemos 49. Tenemos 49. Y los otros 3 huecos que hay... Son de los jugadores que vienen... Que vienen... Gratis. Pues a todos estos de momento cedibles, tío. De momento cedibles y ya está. Vale. Vale. Vale, pues no hay mucho más que ver. Vamos al entrenamiento y... Vamos al primer partido ya de la Eurocopa, ¿no? ¿Viste? Todo el grupo. Vamos a ver ahora... Ahora en cuanto lleguemos al primer partido de la Eurocopa, vemos el grupo. Vemos... El resto de grupos y... Y bueno. Hago mis predicciones, como siempre. Siempre hacemos predicciones. De qué equipos van a pasar. Vale, a ver, veamos. Veamos qué tenemos en este grupo de Eurocopa. Alemania, Finlandia, Austria, Italia. Gran rival Italia, evidentemente. Nos toca además fuera contra Italia, así que es posible que acabemos segundos. Poco más que comentar. Pasamos a Alemania e Italia, seguro. Grupo B con Francia, Holanda, Grecia, Rusia. Apostaría por Francia y por Holanda. Aunque Holanda solo tiene un partido en casa, así que eso puede hacer que Holanda quede fuera. Que Holanda solo tenga un partido en casa puede hacer que Holanda quede fuera. Pero yo apostaría por Francia y Holanda. Inglaterra, Bélgica, Portugal y Polonia. Hombre, a esta Eurocopa llegamos con Portugal como actual campeona de Europa. Pero aún así yo dejaría Portugal fuera. Yo creo que van a pasar Inglaterra y Bélgica. Creo que tienen selecciones más potentes. Y grupo D con Dinamarca, España, Noruega y Suiza. Pasará España. Y apostaría por Suiza. Que además tiene dos partidos en casa. Tiene partido clave para mí. Suiza-Dinamarca en casa. Así que yo apostaría por Suiza. Mando desconectado. Vamos a ver que está cargando el mando. Vale, el mando no está cargando. Porque tengo el micro conectado. Vale. Ahora está cargando. Bueno, sí. Creo que sí. Creo que está cargando. Al menos apagarse no se va a apagar. Vale, bien. Pues vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La selección. La selección creo que la tenía yo preparada ya. Sí, yo creo que sí. La selección sí está bien. Solo quedaría cambiar el portero que se lesionó Neuer. Pero el resto está todo bien. Ese es el 11. Lo vamos a ver ahora. Pero antes voy a poner a Horn como segundo portero. Y a Hummel no, a Leno. A Leno aquí. Vale, todo listo. Todo listo, todo correcto. Voy a cambiar los dorsales también. Para ponerle a Horn el 13 de segundo portero. Y con eso, con eso podríamos empezar ya la Eurocopa. Listo. Este es el 11. Contra Stegen, Kimmich, Sule, Hummels, Suls. Goretzka, Müller, Kroos en el medio. Y arriba Sané, Reus y Werner. Y el equipo suplente tendríamos a Horn. Defensa para Klosterman, Tapp, Boateng y Halstenberg. Dahoud, Draxler y Gotze en el medio. Y arriba Nadri, Julian Brandt y Kevin Volant. Este sería el equipo titular. Y este el suplente. Creo que tenemos equipo para ganar la Eurocopa, la verdad. Sinceramente. Vale, sinceramente creo que sí. Tenemos tres partidos. Austria en casa. Italia afuera. Finlandia en casa. Deberíamos pasar. Deberíamos pasar, ¿vale? Hay que intentar hacer rotaciones. Así que dependiendo del resultado contra Italia. ¿Haremos rotaciones contra Finlandia o no? Va a depender del partido contra Italia. Ha marcado Kimmich el primero. Bien. Timo Werner el segundo. Vale. Parece que vamos a ganar a Austria este primer partido. porque Werner hace el tercero. Royce de momento no aparece, pero aparecerá. Confiad en él, ¿eh? Yo confío en Royce. Y Royce confía en mí. Soy su entrenador y su seleccionador. Royce confía en mí. Yo confío en él. Y juntos vamos a ganar esta Eurocopa. Espero. Espero, espero que así sea. Italia ha ganado a Finlandia. Me parece normal. Aunque no sé si Italia ha jugado en casa. Si ha jugado en casa me parece normal. Sí. Jugaba en casa y ha ganado 3-0. Y aquí tenemos el duelo clave. Es el duelo clave de la fase de grupo. Si ganamos a Italia, rotamos contra Finlandia. Si empatamos contra Italia, yo creo que también vamos a rotar contra Finlandia. Y solo si perdemos, evidentemente no podré hacer rotaciones porque... No me la quiero jugar. Marca Werner. Me gusta. Me gusta ese gol. Me gusta ese gol porque nos ponen por delante, tío. Cross el segundo. Perfecto. 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 0-2. Perfecto. Victoria contra Italia. 6 puntos. Y los suplentes terminan la fase de grupos y dan descanso al equipo titular. Que es algo muy importante dentro de estas Eurocopas y Mundiales, ¿no? Dar descanso al equipo titular es muy difícil. Porque al final todos los partidos son prácticamente decisivos. Pero aquí vamos a tener esa oportunidad de rotar y hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, evidentemente. Vale. Italia 3 puntos. Finlandia 3 puntos. Austria 0. Aún puedo quedar afuera. Pero yo entiendo que los suplentes en casa no van a perder contra Finlandia. Así que vamos a ese último partido contra Finlandia con los suplentes. Y no vamos a perder. No vamos a perder. Como mucho empatar. Pero incluso con un empate seríamos primeros. Italia empieza ganando. Volant hace el primero y está perfecto. Perfecto ese gol de Volant porque ahora mismo Finlandia tiene que meter dos para echarnos de la Eurocopa. Y eso no va a ocurrir. No habría el segundo. Bien, 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 bien. Bien los titulares, bien los suplentes. Pleno de victorias y además llegamos con el equipo descansado a las eliminatorias. Así que perfecto. Eliminatorias que son tres. Son tres partidos que tendrían que jugar seguidos. Pero teniendo en cuenta que si llegamos a la final la jugaría yo son dos partidos. Cuartos y semifinal. Creo. Creo que empezamos directamente en cuartos. Si hay octavos sería un poco más complicado pero creo que empezamos directamente en cuartos. Vamos a mirar, vamos a mirar. Por cierto, aquí los datos de la liga. Seis empates y solo tres derrotas en toda la temporada. Ni tan mal. Ni tan mal. Los equipos Champions ahí los veis. El Monteclarbach segundo, el Bayern tercero y el Wolfsburgo cuarto. Y después un poco por debajo Salke y Bayern Leverkusen que se han metido en la Europa League junto con el Friburgo. Campeón de Copa. El Friburgo último clasificado va a jugar la Europa League estando en segunda división. Todo un logro. Todo un logro. Es algo muy difícil de conseguir y el Friburgo lo ha conseguido. El Friburgo tiene mis respetos. Último en liga y campeón de Copa. Por lo que jugará Europa League estando en segunda. El Friburgo se ha ganado todos mis respetos. En serio. ¿Qué huevos tiene el Friburgo? ¿Qué huevos? En serio. ¿Qué huevos, tío? Nos ganó a nosotros si no me equivoco. Creo que una de las tres derrotas de la temporada ha sido contra el Friburgo. Creo que sí. Increíble, increíble lo del Friburgo. ¿Y vamos a ver cómo ha acabado esta fase de grupos? No, no podemos ver cómo ha acabado porque solo hemos terminado el grupo nosotros. Así que, bueno, vamos a continuar y nos van a meter en el último día de temporada. Así que no vamos a poder verlo hasta que no cambiemos de temporada. Cosa que vamos a empezar a hacer ahora pero que no vamos a acabar ahora ni de coña. Vale. Jugador recuperado otra cesión. Cesión de jugador llegada a su fin. Muy bien. Vamos a darle porque no hay nada que ver. Esperamos mejor el año que viene y seguimos pensando que eres la persona perfecta para ocuparse de ello. Vale. Hombre, yo entendía que no me iban a echar después de ganar la liga, ¿sabes? Y ganar otra vez la Europa League. Hemos vuelto a repetir el doblete y eso nos hace estar una temporada más. Vale, ya tenemos el grupo B por lo que dice ahí Francia termina como líder con 5 puntos mientras que Holanda estará también después de terminar en segunda posición con 3 puntos. Solo 3 puntos y se ha clasificado a Holanda. Francia 5 puntos por lo que ha ganado un partido y ha empatado 2. Después Holanda ha ganado un partido y ha perdido 2. Ha perdido uno contra Francia. Y tiene que haber otra selección con 3 puntos. O no. Bueno, sí, sí, sí. Tiene que haber otra selección con 3 puntos. Pero espérate, no me salen las cuentas, tío. O espérate, o lo que ha pasado es que Holanda no ha ganado ningún partido y ha empatado los 3. Claro, puede ser que Holanda haya empatado los 3 partidos. Sí. Podría ser, encaja más. Bueno, no sé cómo habrá quedado ese grupo B. Lo veremos ahora. En cuanto cargue la nueva temporada. Que esto la verdad es que lo arreglaron, bueno, lo mejoraron, digamos, en este FIFA 19 y tarda menos en cargar una nueva temporada. Antes tardaba muchísimo. A ver, que sigue tardando. Sigue tardando lo suyo. Pero bastante menos que antes. Es una realidad. Ahí estaba hablando del partido de Finlandia, tío. Hablarme de otra cosa. Hablarme de fichajes ya, ¿no? Estamos ya en verano. Hablarme de fichajes. O del grupo C o el grupo D. Dinamarca gana a Suiza. ¡Uh! Dinamarca ha ganado a Suiza. Decía yo antes que me parecía partido clave. Suiza lo tenía en casa y lo ha desaprovechado completamente. Si ha ganado Dinamarca seguramente Dinamarca esté en la siguiente ronda. Ah, mira, el grupo C ha acabado. Bélgica pasa líder con cuatro puntos. También Inglaterra segunda con cuatro. Vale, vamos a ver todo esto que sea verdad y no estén tirando humo. Aunque no creo, no creo que estén tirando humo. Tenemos aquí la Supercopa contra el Friburgo. Y la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid. Hombre, por fin han ganado una Champions. Ya era hora. Han tirado que esperar a 2020. Vale, pues vamos a mirar cómo está la Eurocopa. Vale, grupo B, Francia, Holanda, Rusia, Grecia. Efectivamente, Holanda, tres empates. Holanda ha tenido suerte. Holanda ha tenido mucha suerte porque Rusia también ha acabado con tres empates. Supongo que Holanda se ha clasificado porque ha marcado un gol más. Supongo que ha sido por eso. Grecia ha quedado, bueno, Grecia y Rusia han quedado fuera. Nuestro grupo, Finlandia y Austria han quedado fuera. Italia, segunda. Italia, por cierto, 0-3 a Austria, ¿eh? Joder. Vaya tela. Grupo C también ha acabado todos los equipos, todas las selecciones con cuatro puntos, tío. Buah, qué bueno. Qué bueno, tío. Pues se ha clasificado Bélgica porque ha marcado un gol más, Polonia ha quedado fuera porque ha marcado un gol menos y después Inglaterra-Portugal no temo claro porque se ha clasificado Inglaterra. ¿Se ha clasificado Inglaterra por orden alfabético? Es posible, porque Inglaterra-Portugal ha quedado 1-1. Diferencia de goles igual, mismos puntos, mismos goles a favor, mismos goles en contra, todo exactamente igual. Y el partido entre ellos empate. Yo diría que Inglaterra se ha clasificado por orden alfabético. Lo digo en serio, yo diría que Inglaterra está ahí por orden alfabético, no por otra cosa. Y en el grupo D tenemos aquí que no ha acabado, tenemos que no ha acabado pero tenemos que Dinamarca y España están en la siguiente ronda. Se la juegan en ese partido el 1 de julio, hoy, se lo juegan hoy. En el día de hoy se juega en ese primer puesto. Vamos a ver, vamos a ver cositas, vamos a ver cositas, Isaac. ¿Qué edad tiene Isaac ya? ¿Dónde puedo ver la edad? Aquí no se puede. Ah, vale, joder, ahí. 20. Vale, tiene 20 años, venga, vamos a entrenarlo. Vamos a entrenarlo, con 20 años todavía no lo vamos a descartar. Podría poner a entrenar, pues vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Richter, lo vamos a poner con 66 y media. Vamos a poner 57, 66, 66. Jonas Wolff, jugador también del filial. Centrales, hay algo. Tenemos a este Christian Alonso, pero no tiene flechita verde, no pinta bien. No pinta bien. Vamos a poner a Engel, que no se va. Este ha rechazado ya un par de cesiones, está pesado. Y vamos a poner un portero por último, vamos a poner a Meijer. De aquí creo que alguno se va cedido, Wolff creo que se va cedido y Meijer también. Y Richter es probable que también se vaya. Tenemos un mensaje, información de mercado, evaluación de final de temporada, vamos a avanzar un día, que ahora se pasa aquí un rato cargando este día porque te tienen que mandar el mensaje del torneo de pretemporada, llega a los jugadores que ha fichado gratis, se van los cedidos y los traspasados. ¿Sabes? Es que tienes que cargar una nueva temporada pero después cargar del día 1 al día 2 también te tarda un rato por todo eso, ¿no? Porque tendrían que cargar los jugadores que llegan, los que se van y el torneo de pretemporada. Bueno, pues cuando el juego quiera. Creo que somos la única selección que ha hecho pleno de victorias si es que el partido entre España y Dinamarca ha acabado en empate, que no lo sabemos. Vale, está en España y Dinamarca evidentemente. Vamos a ver ahora... Mira, pues empate, pues. Pues mira, tío, ni he hecho aposta. Única selección con pleno de victorias. Y aquí tenemos el cuadro de cuartos donde nos enfrentamos nosotros a Holanda y creo que nos ha tocado en el mejor sitio del cuadro, ¿no? Es que antes te ponía el cuadro, ahora no te ponen el cuadro, ahora te ponen una lista de partidos, pero yo diría que los dos primeros partidos son de la parte izquierda del cuadro y los dos últimos partidos son los de la parte derecha del cuadro. Es decir, que Inglaterra, por ejemplo, jugaría todos los partidos como visitante y nosotros jugaríamos todos los partidos como local. Vale, claro, sí, 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 eso es lo que pasa siempre si eres líder del grupo A. Vale, pues tenemos a Holanda. Entiendo que la semifinal sería contra el ganador del Bélgica-España donde yo creo que va a pasar Bélgica más o menos yo creo que hay mismo nivel pero Bélgica tiene ese factor casa que yo creo que puede ayudar y yo creo que la semifinal la jugaríamos contra Bélgica y la final la jugaríamos pues no lo sé con el ganador del Francia-Italia bueno, con el ganador con el ganador del ganador del Francia-Italia contra el ganador del Dinamarca-Isla-Terra yo creo que va a ser un Francia-Isla-Terra la otra semifinal y yo creo que Francia va a ser nuestro rival en la final yo creo que sí yo creo que ese puede ser el camino hasta la final de la Eurocopa vemos ahí la presentación de Hazard han llegado más jugadores evidentemente han salido otros pero es una realidad que tenemos el equipo bastante lleno hay que vender hay que vender eso es una realidad y el primero que hay que vender es a este a este que no lo hemos vendido antes porque estaba porque estaba cedido dos temporadas no por otra cosa ha vuelto esta excesión ha vuelto también Isaac Isaac todavía con 20 años se le podría dar una oportunidad tiene potencial 83 así que bueno todavía un año más yo creo que hasta los 21 años podemos mantener este tipo de jugadores y después del resto de los que hemos sacado del filial bueno pues de momento están cedibles voy a ir mirando potenciales bueno yo creo que esto ya lo voy a hacer fuera de cámaras son ya las 7 vamos a dejar este directo por aquí prepararé la plantilla vale prepararé la plantilla veremos que podemos fichar que tenemos que reforzar y en el siguiente episodio bueno tendremos esa Eurocopa y también empezaremos ya con los fichajes evidentemente de la Eurocopa quedan solo 3 partidos aquí no creo que haya nada que ver ¿verdad? no aquí nos habla de los jugadores que se han ido los que han llegado y poco más lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este directo sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau